Así es Luis, mira en la avenida Río San Pedro se detecta un problema el día 24 de diciembre ya por la tarde el drenaje no estaba fluyendo entonces pues nos damos a la tarea de detectar el problema el problema se detecta precisamente en el punto que nos encontramos en donde ya se tiene algún avance el día 25 de diciembre, el día sábado 25 de diciembre a las 8 de la mañana comenzamos precisamente la excavación porque se tenía el problema de que el drenaje ya estaba totalmente paralizado o sea se corría incluso el riesgo que empezara a salir en los mismos domicilios por eso es que el 25 de estas cosas, el drenaje y estas tareas no saben pues de días festivos comenzamos a trabajar pudimos resolver de manera rápida para que siguiera fluyendo el drenaje pero los trabajos ya en sí en forma los reanudamos el día lunes, o sea el día de ayer dado que requeríamos una máquina, una retroexcavadora de compras como es la que en este momento se observa por ahí trabajando esta retroexcavadora pues en apoyo al ingeniero Pablo Vargas y aprovecho la oportunidad para agradecerle públicamente el apoyo ¿verdad? la disposición de apoyarnos justamente con esta maquinaria para estar en posibilidad de hacer el trabajo es una profundidad aproximada de 4 metros entonces no contábamos con esa maquinaria por eso es que el lunes es cuando retomamos los trabajos y aprovechando que ya tenemos pues descubierto estamos reemplazando la tubería vieja que era tubería de concreto con una vida útil ya de más de 30 años, perdón, por tubería de PVC que es la vida útil de aproximadamente 50 años ya para dejar de la calle en la avenida Río San Pedro, de la calle Zaragoza a la calle 2 de Abril ya tuvimos la oportunidad de platicarlo desde el día sábado 25 de que son trabajos estrictamente necesarios, tenemos que hacerlo y aprovechar también aparte de pedir de comprensión de que son trabajos necesarios y de alguna manera se obstaculiza la circulación vehicular también pedirle a la gente que seamos conscientes pues lamentablemente vemos mucha basura el drenaje vemos en la tubería salen desde pelotas, botellas de plástico salen muchos objetos que no deberían de estar muchas bolsas, bolsas de champú entonces pedirle a la gente que nos ayude para conservar nuestra red en buenas condiciones y pues eso sí quisiera hacer mucho hincapié decirle a la gente que nos ayude al fin y al cabo no es algo nuestro es algo de la comunidad, del municipio con la punta de agua estamos trabajando fuertemente para, calculamos nosotros que para el día viernes está totalmente ya terminando estos trabajos y reabierta la circulación también agradeciéndole la atención y la discusión del director de obras públicas el ingeniero Javier Beltrán desde luego al presidente municipal que también nos está apoyando con camiones con dompes para poder hacer el traslado de todo este material que hay que mucho de él hay que desecharlo para traer nuevo y el agradecimiento también para ellos comunicamos a tránsito municipal el día sábado precisamente de la necesidad de hacer los trabajos y por aquello de evitar cualquier situación que pudiéramos lamentar como algún accidente como verdad ahorita porque se está trabajando pero están los señalamientos en los que estamos instalando las cintas precisamente de precaución para evitar que sobre todo los niños pudieran acercarse de manera que pudieran sufrir algún accidente como quiera estamos muy permanentes aquí dando las vueltas para checar que todo esté en orden y evitar cualquier situación que pudiéramos lamentar ok ok